Que la gente te empiece a señalar solamente porque tomaste una decisión incorrecta, solamente por complacer a otros. No, tienes que complacerte a ti misma. Porque con la que tienes que estar en paz y a gusto es contigo, no con los demás. Porque a la hora de problemas, se desaparecen todos tus amigos, toda la gente que en realidad crees que está contigo. Pero cuando estás en armonía, que estás muy bien, todos se acercan. Porque todos tenemos un lado, todos. Tienes que conocerlo y decir, abrazarlo y decir, ok, perfecto, te acepto porque también eres parte de mí. Pero también no dejar que influya mucho. Ok, ya, tranquilito, porque eso es lo que te da el miedo, la ansiedad, la inseguridad, que te frena para muchas cosas. Entonces decir, no, te conozco, te abrazo, te suelto y déjame seguir. Todo pasa. Llueve, trueno, relampaguee, va a pasar. Es la actitud que tú tomas, que cómo lo vas a manejar. Porque por más que te quites, te agarra en la vuelta de la esquina, va a pasar. Sí, la vida es adversa. Así es. Entonces tú debes de decir, ok, ¿cómo lo voy a recibir? Si te ven feliz, pues creo que eso es como un imán. Y empiezas a atraer la gente que puedes ayudar y que te puede servir en muchas cosas. Desde el momento que tú lo piensas y que lo empiezas a reflexionar, dices, sí, eso es lo correcto. Cuando ya te entra duda, ya es porque está interfiriendo todo lo que es tu consciente, tu intelecto y todo. Y dices, no, deja que conteste tu interior. Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad de esta idea de bienestar de largo plazo como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he pensado que aprendemos más de vernos reflejados en ciertas historias reales que de la teoría. Así que esta segunda temporada del podcast quiero acercarte a historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, famosos políticos, personajes del mundo empresarial, representantes de la sociedad civil, mujeres valientes. En fin, personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez uno que otro tip que te ayude en tu camino de construir felicidad. Y es por eso que hoy tenemos aquí una invitada muy especial, nacida en Tegucigalpa, Honduras, licenciada en Administración de Empresas Turísticas y técnico superior en Mercadotecnia y Ventas con estudios en Honduras, España y Suiza en diversas áreas, como Política Exterior y Derechos Humanos, entre muchísimas otras. Su trayectoria es diversa, transitando de la empresa privada a la diplomacia y al servicio público. Muy joven, en abril de 2007 fue nombrada como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Honduras en México, alcanzando grandes resultados en los tres años que ocupó este cargo. En el 2010 fue asesora en la Jefatura de Gobierno del DF y desde el 2016 hasta la fecha es Directora General de Estrategia y Comunicación en Aster. A lo largo de su vida ha mantenido un compromiso constante con las causas sociales y la filantropía, con un enfoque especial en la atención a la salud de grupos vulnerables, niñez y adultos mayores. En México ha colaborado con Fundación Carlos Slim para la Salud y fungido como Presidenta Honoraria de la Cruz Roja Mexicana. En fin, con más de 20 años de experiencia profesional en asuntos internacionales, administración de empresas, finanzas y relaciones públicas, mamá de dos, esposa, amiga, mujer auténtica y generosa. Es para mí un gusto enorme tenerte aquí hoy, Rosalinda Hueso. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, qué linda introducción. Muy bien, gracias. Gracias, saludando a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar hoy aquí, Rosy. Gracias. Oye, cuéntanos, ¿te consideras feliz? Sí, plenamente feliz. Sí, fíjate que sí. Me encanta. ¿Tú crees que la felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad? Yo creo que la felicidad es el éxito. Creo que es una combinación muy interesante porque si tú eres feliz, puedes lograr todo lo que tú quieras. Porque es la visión que tú proyectas en todas tus actividades, que le das a conocer a tu familia, a tus hijos, a la gente que conoces. Si te ven feliz, pues creo que eso es como un imán y empiezas a atraer la gente que puedes ayudar y que te puede servir en muchas cosas. Me encanta. ¿Tú crees que la realidad y esa felicidad que nos compartes ahorita, pero que aparte la proyectas con las personas que te rodeamos, ¿tú crees que es algo que tú has trabajado para construir o es algo que tiene como este ingrediente de destino, suerte, Dios? Y pues unos nacen así y lo pueden gozar y otros, pues ni modo, fueron desafortunados y tienen que cargar su cruz por siempre. Mira, lo he trabajado desde un principio, desde mi niñez he trabajado y siempre mi mamá nos inculcó. No, ustedes siempre tienen que buscar ante todo la felicidad de ustedes. Si ustedes son felices, van a poder hacer felices a todo mundo y siempre hagan lo que ustedes creen que es lo correcto. Nunca hagan cosas que ustedes, que otras personas influyan en su decisión y no lo tomen así. Siempre hagan lo que ustedes creen que es lo correcto y pregúntale a tu yo interior. La única persona que te puede decir o la que te puede llevar a la respuesta correcta es tu yo interior. Como que si te late o no te late lo que vas a hacer. Entonces es un camino, es un trabajo de muchos años que vas aprendiendo. Porque creo que cada experiencia de tu vida te va dejando como una enseñanza y esa enseñanza te hace ir mejor cada día y en cada época de tu vida, claro. Tu juventud, tu soltería, tu ya casada, todas tus etapas de tu vida, como que te va preparando para algo. Y depende también tú la mirada con la que lo observes y que escuches lo que te tratan de decir. No directamente, sino que tu interior, el mensaje que te quiere dar. Ok, me encanta. Es como reconocer este diálogo interno, ¿no? ¿Cómo a lo largo de tu vida has ido construyendo esta conexión con este diálogo interno? Porque muchas veces siento como que la intuición para muchas personas, sobre todo al principio, cuando empiezas a construir esta relación, puede estar como inundada de duda, ¿sabes? Es como de, pues es que creo que es por aquí, pero ¿y si realmente no es por ahí? ¿Y si me está ganando el ego? ¿O si me está ganando un driver diferente, no? Sí, claro. En tu experiencia, ¿cómo ha sido ir construyendo esta relación con este diálogo interno? Que como nos compartes, es como el principal consejero en la toma de decisiones. Mira, lo primero es que no tomo la decisión al momento, por ejemplo. Si estoy enojada, si estoy triste, si estoy alegre, perfecto. Trato de tranquilizarme y decir, ok, voy a tomar una decisión de cualquier tema que maneje, pero no, como decir, al momentito. Sin impulso. Sin impulso. Evito el impulso. Trato de estar, me gusta mucho pensar en la noche, porque al lado de mi recámara tengo como un pequeño balconcito. Entonces, salgo, me quedo tranquila ya después de todo el día. Dormir niños. De todo, de todo. Ya, pijama. Atender esposo, todo. Entonces, es mi momento, que también creo que es como mi conexión. Yo como que trato de relajar antes de irme a la cama. Y es ahí donde empiezo yo a preguntarme, ¿es correcto lo que voy a hacer? Dame una señal. Pido iluminación. Entonces, y trato de dividir lo que es lo mental con lo emocional. Para que puedas tener esa conexión verdadera, porque si no, y me quito los zapatos, por supuesto, para sentirla. Toma tierra y trato de enfocarme y decir, ok. De arraigarte. Exacto. ¿Es correcta la decisión? ¿Voy por el buen camino? ¿Me entiendes? Entonces, es esa dualidad que tengo con mi interior. Y digo, claro, desde el momento que tú lo piensas y que lo empiezas a reflexionar, dices, sí, eso es lo correcto. Cuando ya te entra duda, ya es porque está interfiriendo todo lo que es tu consciente, tu intelecto y todo. Y dices, no, deja que conteste tu interior. Que nunca se equivoca. Entonces, eso es maravilloso que todos lo practiquemos y que en ese momento cerremos los ojos y digamos, ¿será correcto? ¿Es lo correcto? Entonces, creo que en esta vida maravillosa todos venimos a aprender algo. Y cada paso que tomas es evolucionar en lo que a ti te gusta. Porque en realidad somos almas. Almas en diferentes materias, en diferentes cuerpos. Entonces, lo que tienes que hacer es evolucionar y que tu alma vaya aprendiendo muchas cosas. Muchas cosas que te van a ir avanzando para ir evolucionando para otra cosa. Me encanta lo que dices. Y algo que como identifico muy valiente y que aparte coincido contigo que es súper necesario en este camino de ir construyendo una mejor versión por ser un alma imperfecta en evolución, en desarrollo. Qué admirable y qué valiente es que de manera voluntaria y consciente te des la oportunidad de tener estos espacios de silencio mental. De paz contigo, ¿no? Como en esta vida moderna y con el celular que es el mejor distractor y basta con que sientas un nivel uno de aburrimiento y ya el impulso te lleve a distraerte con algo, ¿no? A que alguien me mandó un mensaje, me distraigo con un video y entonces ya pasa a segundo plano esa duda, esa reflexión, esa emoción incómoda o dolorosa que puedo estar teniendo en el momento, ¿no? Entonces, qué importante que nos compartas esto porque justamente en tu historia de aceptar, como nos compartes, que tu vida de hoy y esa felicidad es algo que has trabajado. Claro. Y has trabajado de manera consciente en parte en estos pequeños espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos renunciar a ese impulso automático del celular, la distracción, la copita, el cigarrito? O no sé, estos distractores o satisfactores que son como una trampa o como algo que realmente lo único que estás haciendo es evitar que conectes con esa parte interna de ti que nunca se equivoca y que siempre está ahí. Así es. Es como tu conexión a algo más grande, ¿sí? Y lo más triste es cuando tienes que renunciar a cosas más difíciles. Por ejemplo, yo tuve, yo dije, estoy buscando mi felicidad, estoy buscando mi estabilidad. Tuve que dejar mi país. Entonces, ¿sabes que todo eso te conlleva? Que dejas tu familia, tus hermanas, tus amigos de muchos años. Dejas todo. Dejas todo para emprender un camino tú sola. Entonces, si es un sentimiento como muy angustiante al momento, te lo digo porque sí se siente feo hacerlo. Salto al vacío. Sí, exacto. Y te das vuelta y dices, ok, pero tengo que hacerlo. Y lo que más te duele es apartarte de tu familia. Porque, digamos, con mi mamá, que hace poco, bueno, en noviembre falleció, yo tenía una relación muy profunda. Muy profunda que era algo que no necesitábamos hablar para comunicarnos. Entonces, dices, ok, emprender este camino sin ella, que es tu apoyo, que es la persona que te aconseja, que siempre está contigo en todos los momentos. Un lugar seguro, sí. Que necesitas el abrazo de tu mamá y sabes que nunca te va a fallar, o tu papá. Cada quien tiene su estilo. Y dices, no, me toca ir sola. Entonces, creo que eso es tu aprendizaje. Y claro, los papás estamos para acompañar y para dejar que tú crezcas y que evoluciones tú solo. Entonces, sí, sí son momentos difíciles y a lo largo del trayecto de tu vida, sí vas a tener que tomar decisiones que las tienes que tomar tú sola. Y en completa paz y armonía para que puedas tomar esa decisión, para que no afecte a otros. Me encanta. Y qué importante esta herramienta que nos compartes de generar el ambiente propicio para esa reflexión. Y que aparte es algo que todos lo podríamos tener. Claro, por supuesto. No le tienes que pedir permiso a nadie, no necesitas ningún material. Nada. No necesitas tecnología de punta, no necesitas ninguna preparación. O sea, es un darte permiso de. Exacto. Sí, y como siempre lo hemos dicho, después de la tempestad viene la calma. Si estás muy agobiada, si estás con mucho estrés, llora. Claro. Llora, grita, patalea, escribe, saca todo. Saca todo porque desde ese momento estás liberando toda esa emoción que te limita a pensar lo que tú quieres. Entonces, después de ese momento, tú encuentras una tranquilidad y dices, ok, perfecto, ya lo veo con más claridad. Claro. Por eso te digo que no hay que tomar decisiones a la ligera, sino que hay que analizarlo y estar tú con tu paz interior para tomar decisiones. Me encanta, justo y ahorita que hablabas de haber dejado tu país y de que tu mamá falleció estando tú lejos, justo eso te quería preguntar, ¿no? En el espacio de Valentina Mente Feliz promuevo mucho que si tú estás esperando a que la adversidad de la vida desaparezca para ser feliz, pues te vas a morir siendo infeliz. Exactamente. La vida en sí misma tiene adversidad. Entonces, me gustaría preguntarte cuáles han sido esos momentos en la vida de Rosy donde la adversidad se ha hecho presente y cómo los has transitado. Mira, pues lo primero fue eso, cambiar de país, porque me recuerdo muy bien que cuando me tocó venir a esta experiencia, que para mí fue una experiencia maravillosa, vine sin nada. Porque, claro, tuve que hacer todo lo que era mi homenaje de casa, todo perfecto, porque tenía un pequeño apartamentito y dije, no, perfecto. Todo lo guardé, mi ropa, todo. Y de repente le dije a mi hermano que me apoyara para llevarlo a una bodega que tenía mi mamá, que era lo que me iba a traer acá a México. Por azares de la vida, se meten los ladrones y se llevan todo mi equipaje y todas mis cosas. Solo me quedé con lo que traía puesto. Así de sencillo, mi bolsa y con lo que traía puesto. Mi vuelo salía por la tarde. Entonces dije, ok, me estás mandando a otro país sin nada, como para que empiece desde cero. ¡Ay, me puse chinita! Como para que empiece desde cero. Ok, perfecto, acepto el reto. Vamos a empezar desde cero. Y así fue y me vine con lo que traía puesto y aquí pues compré ciertas cositas que necesitaba, pero de veras. Con lo que andaba puesto. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Como diciéndome, no te lleves cosas que te traigan malos recuerdos. Deshazte de todo eso y déjalo atrás. Empieza esta nueva etapa de tu vida que tienes que salir adelante. Olvídate de todo lo detrás. Entonces dije, ok, qué buena enseñanza. Y también te hace aprender lo que es la ley del desapego. Pero nada, nada te ata. Claro. Nada te ata. Entonces esa fue una. Después fue cuando estuve ejerciendo mi cargo como embajadora, que fue el golpe de estado, que tuve que lidiar con muchas cosas. Es una incertidumbre tremenda. Pero es lo que te digo. Si tú te enfocas y le haces caso a tu yo interior, tú sabes la decisión. Tú dices, ok, perfecto. ¿Qué es lo correcto que tú tienes que hacer? Eso es lo que tienes que hacer. Tomas esa decisión y dices, te inculcaron eso. Tú tienes que ser una persona leal y centrarte en tu camino. Porque dije, jamás vas a permitir que, bueno, que la gente te empiece a señalar solamente porque tomaste una decisión incorrecta, solamente por complacer a otros. No, tienes que complacerte a ti misma. Porque con la que tienes que estar en paz y a gusto es contigo, no con los demás. Porque a la hora de problemas se desaparecen todos tus amigos, toda la gente que en realidad crees que está contigo. Pero cuando estás en armonía y estás muy bien, todos se acercan. Entonces, ¿qué mejor consejera que tú misma? Entonces, ese fue otro momento, pues también con el trabajo de mi esposo. Pues, de veras, hemos tenido altas y bajas, tremendas, mucho estrés cotidiana. Y tratar de dividir lo que es tu trabajo, tu casa, familia, esposa y mamá. Y también empresaria. ¿Me entiendes? Entonces, tener un balance y inculcarle también a tus pequeños, ok, perfecto. Esto es pasajero. Esto es pasajero. Cuando tú sientas que como que te vas a elevar, amárrate los cordones del zapato. Y te vas a acordar que estamos en el piso. Estamos puestos en el piso y no tienes que elevarte. Decir, no, esto es pasajero y esto va a seguir y van a haber otros pasos que tienes que tomar, pero nunca olvides tu centro donde tienes que estar. Me encanta, porque aparte creo que todo esto que nos compartes deja de manifiesto como este entrenamiento que has hecho de esa voz interior. ¿Qué importante tener este temporal en el momento de crisis? Es liberador, porque cuando estás en medio de la crisis crees que se vuelve tu mundo, que va a ser eterno, que nunca va a acabar y que no hay para dónde. Y recordarte es temporal. Es temporal. Sí, porque mira, uno cuando ya, cuando un ser querido que ha influido mucho en tu vida, trasciende a otro lado, recuerdas todo lo que te decía. Entonces yo recuerdo muy seguido a las palabras de mi mamá que me decía, no, todo pasa. No te estanques en ese problema, todo va a pasar y siempre va a llegar algo mejor. Deja que fluya, deja que fluya, suelta, suelta lo que te incomoda y todo va a avanzar. Entonces vas, vas tomando esa actitud de decir, pues sí, nada es eterno. No, y cuando sí resulta, vas agarrando confianza. Claro. Entonces la siguiente vez dices, ya me suena familiar, ya había estado aquí. Claro. Y me funcionó. Sí, y no te voy a decir. A mí me, yo he tenido ataques de ansiedad que dices que, pero qué voy a hacer? Claro, porque te entra lo que es el papel de mamá, de esposa, de todo y te olvidas de ti. Entonces dices, no, pero te desconectas por completo. Entonces dices, qué hago? Cómo voy a manejar esta situación? Ya piensas en tus hijos, ya piensas en tu pareja. Dices no, 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 no. Tranquila, porque si yo estoy bien, van a estar bien todos. Claro. Entonces tratas de equilibrarte y yo siempre, digamos, cuando estoy como muy nerviosa en ese, me pongo como a arreglar, a ordenar. Claro, porque quiero ordenar mis pensamientos. Sí, me pongo de repente. Mi esposo me dice, qué le pasa, Rosy? Si eso ya está ordenado. No, no, no. Empiezo a arreglar. Me dice, qué le pasa? No, estoy tratando de ordenar mis pensamientos. Orden. Sí, entonces al momento que tú lo haces físicamente, tu mente como que va tomando ese camino y va ordenando de prioridad en prioridad. Me entiendes? Entonces es una manera también de orientarme y de enfocarme en lo que quiero. Y qué importante conocerte, no irte conociendo. Sí, porque siento que en el espacio promovemos mucho que tú no puedes amar algo que no conoces. Claro. Entonces, para construir amor propio, pues es como cuando empiezas una relación con cualquier otra persona, no? Cómo te llamas, que te gusta y así lo tienes que hacer contigo. Así es. Y desafortunadamente nos enseñan tantas cosas en la escuela y en la casa, pero no nos enseñan a justamente conocerte, procurarte, respetarte, honrarte, no? Te enseñan a respetar al otro, a conocer al otro, a cuidar al otro, a poner límites hacia el otro, pero no a ponerte límites hacia ti. Lo mismo, exacto. A respetarte tú, a cuidarte tú, a honrarte tú, a saberte decir que no. Sí. No? Entonces, me encanta esta parte que nos compartes porque demuestra como muchísimo autoconocimiento. Y cuando tú te conoces, ya sabes cuándo viene la tempestad. Entonces, ¿para qué te esperas a una crisis nivel 10? Sí. Si puedes empezar en el nivel 2 a ordenar, a tener claridad, a tener estas herramientas, estos espacios. Sí. Y a tomar buenas decisiones para que no llegue a nivel 10. Y lo que pasa en la vida moderna desafortunadamente muchas veces es como que no pasa. Entonces, lo abrimos el tapete, lo ponemos ahí, no pasa nada. Y tratamos de seguir la vida normal, pero entonces, ¿qué crees? La emoción crece. Claro. ¿No? Y entonces, creo que está increíble esto que nos compartes de cómo ha sido tu camino de autoconocimiento. Claro. Porque es una herramienta súper poderosa. Sí. Y sabes que también tienes que conocer tu lado oscuro. Y eso requiere valentía. Sí. Porque todos tenemos un lado oscuro. Tienes que conocerlo y decirle, abrazarlo y decir, ok, perfecto, te acepto porque también eres parte de mí. Pero también no dejar que influya mucho. Ok, ya, tranquilito. Porque eso es lo que te da el miedo, la ansiedad, la inseguridad, que te frena para muchas cosas. Entonces, decir, no, te conozco, te abrazo, te suelto y déjame seguir. Déjame seguir. No te aferres a algo que no necesitas. Sí, es como el niño que está, mamá, 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 y no va a dejar de hacer mamá hasta que le hagas caso. Exactamente. Hazle caso, ya te vi, ya sé que estás ahí. Tranquilo. Entretente. Así es. Sí. Entonces, sí, es un pleito entre tú y tu sombra, por decir. Me encanta. Y muchas veces no nos animamos a conocer esa sombra porque sentimos que se va a romper esta burbuja de cristal de, me voy a dar cuenta que soy imperfecto. Claro. No, porque, y más ahora, pareciera que solamente hay una forma de vivir, que es la perfecta, ¿no? Exacto. El matrimonio perfecto, pero el cuerpo perfecto, el trabajo perfecto, las fotos perfectas, el Instagram perfecto. Todo tiene que ser perfecto. Entonces, como la vida es perfectamente imperfecta, vivimos frustrados. Y vivimos sintiéndonos insuficientes, incompletos, mal hechos, descompuestos. Sí, exacto. ¿No? Porque estás luchando a llegar a la perfección y eso va a ser imposible. Va a ser imposible. Imposible. Y al mismo tiempo, en esta burbuja de perfección y real que quieres vivir, lo único que estás haciendo es alejarte de la posibilidad de conocer tu sombra y de liberarte. Y de decir, efectivamente, tengo esta parte, no me encanta, pero aquí está y es parte de mí, la acepto y la abrazo. Y sigo caminando y me puedo enfocar en lugar de traer al niño mamá, 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 persiguiéndote todo el tiempo. Claro. Entonces, no vives. No vives. Y vives por los demás. Entonces, es de esa manera de liberarte de esa etapa que te frustra. No es necesaria. ¿Para qué cargas con tantas cosas? Suficiente. Suficiente con todo lo que cargamos. Y siempre escuchar o ver a la persona con la que estás platicando, con la que estás, que te cuenta algo. Ok. Aconsejarle y decirle, a ver, encuéntrate. Aquí estoy. Desahógate. Mírame. A ver, dime que te puedo ayudar. ¿Me entiendes? Porque todos tenemos esas muchas oportunidades donde puedes ayudar. Claro. Otras, claro, te frustras porque a veces no puedes. Sí. Entonces, es de eso, es de escucharte, de analizarte, de enfocarte y ser tú misma siempre. Y nos sorprenderíamos las necesidades que hay allá afuera de ser escuchados. Tremendo. De ser vistos, de que alguien te regrese una mirada, una palabra de aliento. Tremenda. Un abrazo. El otro día leí una frase que decía, somos una sociedad de fotos felices y de corazones tristes. Así es. Como el payaso. Te lo juro que dije, qué triste. Qué cierto es esto. Sí. Tú te metes a las redes y todo es felicidad. Y vas en la calle y hay puro zombie. Sí. Gente sin alma, sin mirada, sin conexión, con una tristeza profunda, sintiéndose abandonado. Qué duro. Es muy triste, sí. A ver, cuéntanos. ¿Cambiaste del mundo empresarial a la diplomacia, a ser empresaria, a la filantropía? ¿No? Sí. Como. Muy diversa. Muy diversa. ¿Qué se necesita para reinventarse así? Mira, necesitas tener esa facilidad de tener ese carácter de decir, ok, voy a explorar por otros rubros. ¿Me entiendes? Voy a explorar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te agrada, perdón. ¿Qué es lo que tienes que trabajar en ti? Porque déjame decirte que yo empecé a profundizar en el tema de trabajar conmigo misma con lo que fue toda la pandemia. Antes no. Sí lo hacía, pero más superficial. Ok. ¿Me entiendes? Decías, no, perfecto, pero sí, lo voy a hacer en este momento, pero de tanto trabajo, de tantas cosas, te olvidas de eso. Pero ya estando con la pandemia, dije, ok, como me decías tú, hay que regresar a lo anterior. A los básicos. A los básicos. Y ahí fue donde yo también empecé a trabajar en mí, pero más profundo, porque dije, ok, es un momento de mucha ansiedad. Mi esposo siempre andaba afuera, yo con mis dos pequeños, y con esa necesidad de decir, ok, ¿cómo protejo? Porque soy como mamá gallina. Ok. ¿Cómo protejo mis hijos, mi casa, mi entorno? Entonces sí te pega muy feo. Bueno, entonces aprender a como que a desvirtuarte por otros lados y a explorar para poder ir creciendo en lo que te gusta y también sacarte de la mente temas que no te favorecen. Entonces, no, hoy me voy a dedicar a arreglar mis plantitas, que jamás me había dedicado yo a arreglar y cortar las orquídeas y poner, porque me encantan. Tengo mi invernadero pequeñito. Entonces dije, no, pues sí, esto me da paz y me hace pensar qué es lo que sigue. Entonces es una manera como de desahogarte y soltar tu energía. Entonces sí, es un trabajo complicado hacerlo, ¿me entiendes? Porque es como tener tu autocontrol y también manejar qué otras circunstancias vienen. Porque cuando dices, ay, me pasó esto, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? Si ya pasó esto, ¿qué es tan complicado? Lo vencí, lo superé, lo logré. ¿Ahora qué va a venir? Porque siempre como que te van poniendo a prueba, la vida te va poniendo pasos más arribita y dices, ay, ¿qué viene ahora? Pero me encanta como esta parte de que justamente esas pruebas más grandes te van haciendo saberte y sentirte capaz. Sí. A mí me llama como mucho la atención cuando la gente está en adversidad y justamente lo que te hace sentir angustia o desesperación es no sentirte capaz para enfrentar esa adversidad. Pero recordar estos momentos de decir, estuve ahí y ya lo pasé, ¿no? Como que te conecta con esa valentía, esa fuerza, esa pasión, esos recursos de decir, ah, pues échamela. Sí. ¿No? Y como, mira, vale, todo pasa. Llueve, trueno, relampaguee, va a pasar. Es la actitud que tú tomas, que cómo lo vas a manejar. Porque más que te quites, ¿va? Te agarra en la vuelta de la esquina. Va a pasar. Sí, la vida es adversa. Así es. Entonces tú debes de decir, ok, ¿cómo lo voy a recibir? Fuerte, con miedo, alegre, con otra, con una mirada de decir, ok, perfecto, vamos. Con esa valentía que tienes y aparte dices, sí, tú no estás ahorita. Si tú estás sola, perfecto. Dices, ok, vamos. Vamos en contra de la corriente, perfecto. Pero cuando tú eres mamá, dices, ok, a ver, a ver pollitos atrás de mí. Sí, las reglas del juego cambian. Exacto. Pero dices, vamos, vamos. Pero te pones tú enfrente. Entonces dices, no, hay que afrontarlo. Darte cuenta de qué va a pasar. Sí, esto que describes, Víctor Frankl, en el libro El hombre en busca de sentido, dice que es la libertad interior. Así es. Y que es esta capacidad que tenemos los seres humanos de elegir quién quieres ser ante lo que te suceda. Así es. Importar que sea lo que te está sucediendo. Y esta libertad nadie nos la puede arrebatar. Nadie. Nadie. Siempre podemos elegir quién queremos ser. Así es. Y conecté mucho cuando estabas contando la anécdota de que robaron la bodega. Sí. Tú pudiste haber dicho, ay, cambio mi vuelo, no tengo con qué irme, cómo, es el fin del mundo. Y sin embargo dijiste, es una señal, la tomo como eso, borrón y cuenta nueva, debo entrar. Debo entrar, porque de verdad fue de repente y dije, no, qué, vámonos. Pero eso tú lo elegiste. Yo lo elegí. ¿No? ¿Me entiendes? Yo lo elegí porque si no hubiera quedado, ay, que me dejaron, bueno, ya, son cosas materiales. Tal vez la persona a la que se lo llevó, le va a servir más que a mí. ¿Me entiendes? Entonces dije, vámonos, vámonos con todo. Sí. Vámonos. Esa libertad. Ahorita estabas hablando del balance. ¿Qué consejo le darías a las personas que tienen muchísimo éxito bajo un concepto de méritos profesionales, tal vez financiero, ¿no? Lo que comúnmente se puede entender por éxito. Y están muy enfocadas en trabajar, el ascenso, los negocios, construir más, pero que descuidan toda la otra parte de la vida, ¿no? La parte espiritual, la parte de las relaciones, el aprender cosas nuevas, sus emociones, esta introspección. Sí, mira, pues esas personas pues desarrollan más su lado masculino, ¿me entiendes? Y se olvidan de su lado femenino, que son todas las emociones, todo eso que conlleva a un equilibrio. Pues recordarlo, recordarlo de una u otra forma, no perder eso, que no pierdas la esencia de que es ser mujer. ¿Me entiendes? De decir, ok, perfecto, sí tengo que hacerlo porque muchas, muchas no es porque lo deciden porque, ah, yo quiero, sino que es por la circunstancia que lo lleva. Que tiene que ser mamá, papá, hermana, hija, todo, todo en un mismo hogar. Entonces de decir, ok, perfecto, pero no te olvides de tú, de ti misma. Nunca te olvides de ti misma, porque a largo del camino solo tú cuentas. Entonces de decir, ok, perfecto, me voy a dar cinco minutos para tomarme mi cafecito, o escuchar mi música, o comprar una flor, algo de esos detalles que te vuelvan a conectar con tu lado femenino. Sí, que te hagan sentir que tú también eres importante. Sí, exacto. Que te pongas cremita, que te consientas tú sola, que te mires y digas, ay, ve, qué bien, qué bien. Darte un cariñito, nunca, que no te olvides de ti, darte un cariñito, ¿me entiendes? Que te haga volver a enfocarte en tu lado femenino. Entonces es un balance, es un balance que tienes que llevar día a día. Sí, totalmente, y a veces lo olvidamos, ¿no? Totalmente. Como que le damos prioridad a todo. Y nos queremos demostrar, ay, no, sí yo puedo, yo soy valiente y a veces no, a veces necesitas. No necesito, no importa. A veces necesitas un hombro donde apoyarte y llorar. Claro. O por lo menos que te abracen y te digan, no, no estás sola, aquí estoy. Quien sea, o agarrar tu mascota, o lo que sea. Sentirte apapachada. Sí. Por algo que a ti te guste. Me encanta. ¿Qué te da miedo? Uf, sí. Mira. Me da miedo dejar solo a mis niños. ¿Me entiendes? De ese momento, porque están pequeños, me da miedo no estar en la esfera de ellos cuando más me necesitan. Creo que eso es lo que más me preocupa, porque están creciendo. Y sé lo importante que es, en estos momentos, tener a su mamá. Yo sé que a veces la vida te pone cosas que no, y a veces hay papás maravillosos, hay mamás divinas, hay de todo. Sé que tienen un papá maravilloso, pero a mí eso es lo que más me da miedo, de que no puedan tener a su mamá en los momentos que más lo necesite. Aquí hablamos mucho de que el valiente no es el que no siente miedo, sino el que, a pesar de sentir miedo, abraza su miedo, enfrenta su miedo, se lo echa a la mochila, lo agarra de la mano, pero a pesar de sentir miedo, avanza y sigue en congruencia consigo mismo. Sí, es que el miedo te hace crecer. Entonces, ¿cómo Rosy Hueso fortalece ese músculo de la valentía? Pues te lo da la vida, te lo da el ejemplo que recibiste, ¿me entiendes? Porque tú naces sin ningún manual, el manual te lo dan tus seres queridos, tus papás que te dicen, tu mamá, tus hermanos, la vida, tus compañeros, todo. Y dices, ok, tienes que afrontar, y si es lo que me tocó vivir, tienes que afrontarlo, y de la mejor manera. Entonces, vamos para adelante. Y si quieres voltear atrás, voltea con precaución para aprender qué fue lo que hiciste mal. Es decir, no, no lo voy a volver a repetir, tengo que salir adelante. Y agarrar la valentía, tú la tienes. Desde el momento que tú naces, eres valiente. Sí, ese es un acto de valentía. Claro, porque tanto la mamá como el bebé, la mamá le ayuda, pero el bebé es el que hace todo el trabajo también. Y eso es valentía. Entonces, como que ahí te empiezan a poner, no tienes que hacer esto, esto, y eres tú solo. Aunque tienes la ayuda de tu mamá, pero te prepara para el mundo. Tienes que ser valiente, porque si no, no avanzas, no avanzas. Y la vida te come. Me encanta esta idea de que todos somos valientes. O sea, todos nacimos, hay valentía. Hay que conectar con esa valentía, tal vez. Sí. No, imagínate. Y en el momento de que tienes que trascender, eres tú solo. Tú te vas solo. No te llevas, ay, ya me llevo esto. No, no, no. Entonces, son como ejemplos muy claros que te dicen, eres tú. Eres tú la que tiene que aprender. Eres tú la que tienes que evolucionar. Eres tú. No necesitas nada a tu alrededor para aprender. Eres tú. Tú te vas solo o sola. Entonces, ok, perfecto. Entonces, tienes que enriquecer tu alma, tu espíritu, todo lo que te guste hacer para evolucionar y ser como más segura de ti misma. Haz lo que tú quieres. Y se va construyendo como un círculo virtuoso, ¿no? Claro. Porque en esos pequeños de, le hablo al extraño o no le hablo, y me animo y lo hago, y veo que fue amable y que, como que, pues ya la siguiente vez. Sí, ya se te hace más fácil. Más fácil. Claro. Entonces, no ver esta valentía como esta idea estoica de voy. No, valentía en el día a día, en esos pequeños momentos, detalles, situaciones, decisiones. Y que no te dé pena, que no te dé miedo, que no te sientas inseguro. Todos somos imperfectos. Todos tenemos un lado que tenemos que trabajar. Entonces, sé tú misma. Si te equivocas, perfecto, me equivoqué. Claro. Sigo adelante, ok. Aprender a decir, discúlpame. Claro. Lo siento. Vamos adelante. Para que no vayas dejando cosas inconclusas en tu vida. Tienes que cerrar ciclos y seguir adelante. Me encanta. ¿De qué te sientes orgullosa de ti? De todo lo que he logrado. De todo lo que he logrado. De todo lo que cada persona que ha estado cerca de mí, en mi círculo, ha aprendido. De que he podido ayudar a mucha gente. Y me siento, me siento bien. ¿Me entiendes? Aunque sea por un abrazo de alguien que lo necesite. De eso me siento muy orgullosa. Me siento orgullosa de ser amiga de mi pareja. Amiga, esposa. A veces hasta mamá. Inconscientemente lo haces. Pero es verdad. Es lo que te lleva. Me siento orgullosa y después digo, vaya, lo logré. Lo hice. Es lo que parecía imposible. Claro. Cuando nacieron mis chiquitos, son cuatitos, dije, no voy a poder. ¿Cómo le hago con dos? Está llorando uno, está llorando el otro. No sabía cómo hacer aquí. Le daba uno a Marcelo, dame. Dije, no. Y después de que ya he empezado a pasar los meses, y ahí lo logré. Claro que puedo. Y podemos muchas cosas más. Lo que pasa es que nosotros mismos nos ponemos a ese límite. Me encanta. Y comparto este sentimiento de que la maternidad, que aparte puede ser un arma de dos filos, porque la maternidad de verdad te da la oportunidad de que cuando sientes que ya no puedes más, el bebé hace y vas y puedes. Claro. Y después dices, ¿cómo? Pero ¿cómo lo hice si ya no podía? Sí, exacto. Entonces empiezas a creer esta súper mujer o esta mujer maravilla, que luego se puede desencaminar y sentir, y por eso hay tanto burnout y otro tipo de problemas, porque estamos quemados. Pero sin duda creo que es una excelente oportunidad para reconectar con esa valentía, con esas capacidades, con esa fortaleza en momentos de adversidad. Así es. Y enfocarte en lo que en realidad vale la pena. Enfocarte y decir, no, ¿qué vale la pena? Bueno, tu familia, lo que sea, tu perrito, tu gatito, lo que sea. Algo que te llena a ti y que te da alegría o ilusión. O un proyecto. ¿Me entiendes? Lo que recortas lo que quieres hacer o ese proyecto y decir, ok, vaya, eso es lo que te da la valentía de seguir adelante. Sí, esperanza. La esperanza. Me encanta. ¿Con qué palabra describirías tu vida, Rosy? Mira, la describiría de altibajos, de muchas olas grandes, chiquitas, tempestad, tranquilidad, mucho sol, mucha alegría, muchas lunas oscuras. Pero siento que estoy muy feliz, muy contenta en lo que hago, cómo lo manejo. A veces quisiera perfeccionar en ciertas cosas, por supuesto, porque te puede más tus emociones. Pero sí me identifico como una persona que sí me consulto mucho a mí misma. Busco mi niño interior. ¿Me entiendes? Entonces eso me hace volver y decir, ok, perfecto, voy bien. Y que el camino sea muy disfrutable, ¿no? Claro, claro que sí, que lo disfrutes. No estar todo el tiempo condicionando al futuro, al proyecto, al resultado, al puesto, a la decisión. Nada. El camino se vuelve así como que te percibo. Sí, todo. Una vez está, otra vez no está. No te olvides de tu niño interior. Vuelve a ser niña. Vuelve a ser niña. Entonces eso te hace poder revivir nuevamente esas ilusiones como cuando eres niña o niño. De decir, ay, es que yo quería aquella muñeca. Ay, te hace volver a retomar. Es decir, yo tengo una muñeca en mi casa, en mi cama. Y me dice mi hija, mamá, ¿pero por qué tienes esa muñeca? No, le digo, es mía. Pero mamá, regálame. No, porque soy yo. ¿Cómo, mamá? ¿Que tienes una muñeca tuya? Sí, soy yo. Porque a veces tú necesitas consentir a tu niña. Claro. Y qué padre que pongas ese límite. Entonces, claro. Entonces agarro mi muñequita y digo, ven, ven, Rosy. Tranquila, no va a pasar nada. Como que estás tú de grande cuidando a tu niña interior. Me encanta. Entonces es un buen ejercicio porque te cuidas, te proyectas y dices, no, no estás sola, eres tú. Ven, ya la grande cuida a la chiquita porque todos llevamos tu niño interior. Me encanta. ¿Qué significa México para ti? Sí, mi casa. Mi sueño. Porque de verdad, cuando vine, se me abrió otro mundo. Se me abrió otra oportunidad. Una gente maravillosa. Nunca me cerraron las puertas de nada. Esa alegría, ese optimismo. Que para todo, fiesta. Hasta la muerte. ¿Me entiendes? Todo eso. Porque, mira, mi país es muy conservador. Bueno, en mi época yo lo sentía muy conservador. Y claro, todo eso, ¿no? Aquí están tus papás. Todo era una familia muy conservadora. Lo es. Y venir acá, que te sientes con una apertura tan grande, con ver esas que puedes decir, ok, puedo salir, puedo ir al parque. A ver, sí, hay, tienen parque. Qué bonito. Muchas cosas aprendes. Y un país tan grande, tan rico en todo, que tienes mar, que tienes desierto, que tienes montañas, que tienes de todo. Es maravilloso que puedas compartirlo. Entonces, me sentí como que estoy regresando como a las raíces de todos, a mi raíz. Y de descubrirlo, dije, no, me encanta. Sentí una energía tan fuerte. Digamos, vaya, cuando la primera vez que fui al Zócalo, yo dije, no, aquí hay una energía tan fuerte que depende cómo la quieras utilizar. Porque es una energía. De veras que es el único país que yo he visto un arcoíris donde empieza y termina. Así que dices, ¿qué es esto? Empieza y termina. Es tan grande que ves que hay un principio y un fin. Y dices, guau. Entonces, para mí fue, México es mi casa, mi esperanza. Me encanta. Me encanta. Rosy, estás casada con uno de los tres presidenciables. Ah, sí. Así dicen. Si ese sueño se hiciera realidad, ¿cómo cambiaría tu propósito de vida? Mira, mucho más responsabilidad. ¿Me entiendes? Seguiría siendo la misma Rosy, que tú conoces, que la gente conoce, pero con más responsabilidad, porque si la gente se decide por él, no es solamente él. ¿Me entiendes? Te está buscando para que también tu pareja te apoye, te ayude en otras cosas que tal vez los varones o las mujeres no podemos enfocarnos. Entonces, es una gran responsabilidad. Es mucho orgullo. ¿Me entiendes? Porque es representar a tu país, aquí, afuera, donde sea, y mucho compromiso. Porque todo lo que tú hagas es México, no es Rosalinda en ese momento. Es México. Entonces, representarlo con la dignidad, con la altura que es México, porque es un país grandioso, y darle su lugar. ¿Me entiendes? Entonces, sí es una gran responsabilidad y orgullo. Me encanta. Si llegaras a ser primera dama, ¿cómo crees que podrías contribuir a la felicidad de los mexicanos? Tomando lo que es tus miedos, tus necesidades. Creo que hay un vacío, ¿me entiendes? Aquí, como mujer, como mamá, hay un vacío en los temas de salud, en los temas de educación, que creo que en todos los países siempre hay algo así, de no olvidarnos de los chiquitos. Porque a veces nos olvidamos de que existen. ¿Me entiendes? Solo dicen, ah, es que son menores de edad. Entonces, tú cuentas ya como ciudadano a partir de los 18. ¿Y los chiquitos? A ver, entonces, solo te enfocas de 18 para arriba, pero los de 18 para abajo, ¿dónde están? Tienen nombre, tienen apellido, tienen sueños, tienen ambiciones, tienen alegrías, tienen inocencia. Tienes que trabajar con ellos. Porque cuando se te pase el tiempo, ya no van a ser los chiquitos, van a estar de 18 para arriba. Entonces, estás creando gente, niñitos, que a lo largo van a ser grandes personas. Sí, el semillero. El semillero. Entonces, no olvides eso. No olvides eso. Los pequeños o las pequeñas o lo mismo. Tienes que hacerlos que crezcan. Y no olvidarte de que existen. No solamente porque a partir de 18 cuentan y que tienen su INE. No. Ellos también existen. Entonces, enfocarte también en eso y decir, donde hay niños hay alegría y felicidad. No hay violencia. No hay delincuencia. Tú lo puedes ver. Qué alegría es ir a un parque y escuchar las risas de los niños. Es como una terapia. Te ayuda. Entonces, si tú escuchas ese silencio, te da para pensar otras cosas malas que pueden haber. Te da esa incertidumbre. Pero si tú ves niños y escuchas a los niños, en ese lugar hay seguridad. A mí, a mi punto de vista. Me encanta. Muchas, muchas, muchas gracias, Rosy. No, a ti. Feliz de compartir. Una gozada. Me encantó platicar. Sí, de compartir un momento contigo. Gracias. Oye, siempre al final cierro con una sección de estas preguntas rápidas. Ups. En donde contestas con lo primero que se te venga a la cabeza. Va, a ver. Va. Le llamo. Siete preguntas valentinamente. Ok. ¿Cuál es tu propósito de vida? Mi propósito de mí, crecer. ¿Qué te hace sentir feliz? Mis hijos. ¿Cuál es la emoción que más sientes? Alegría. No sé, es como esa sensación de una emotividad muy grande. ¿Cómo te diviertes? Siendo niña nuevamente. ¿Cómo te demuestras amor propio? Consintiéndome. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras? Un abrazo. ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida? Mi familia. ¡Ah! ¡Me encanta! Sí. Muchas, muchas gracias. No, a ti, mi cielo. Muchísimas gracias. De verdad. Gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí, por compartirte. Gracias. Oye, tenemos aquí esto que es una alcancía de la gratitud. ¡Ay, qué hermoso! Que de lo que se trata, una de las herramientas que más construye bienestar es la gratitud. Claro. Porque implica obligarte a ver el vaso con la mitad de agua medio lleno. Sí. Enfocar tu atención en lo que sí hay, lo que sí sirvió, lo que sí dio el ancho, lo que sí hiciste bien. Entonces, a todos nuestros invitados, les pedimos que escriban tres cosas que le agradecen a la vida. Ah, perfecto. Pones tu nombre y lo depositas, ¿sí? Esta alcancía. Ah, perfecto. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Ojalá que hayas encontrado estas ganas de elegir por ti y de retomar tu poder de construir tu mejor versión, de responsabilizarte con hechos de tu felicidad para trabajar todos los días. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien más que conoces, compártela y ayúdanos a acelerar esta revolución de felicidad y de amor propio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, comenta. Y si tienes alguna duda o quieres profundizar, puedes encontrarnos en las redes sociales. Estoy como Valentina Mente Feliz en Instagram, TikTok, Facebook o en nuestra página de internet, Valentina Mente Feliz, donde puedes encontrar varias herramientas gratuitas para ayudar en tu camino de construir felicidad. Gracias por compartir con nosotros lo más valioso que tienes, tu tiempo. Hasta pronto, nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.